Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. En el día de hoy vamos a estar hablando y mostrando un poquito los modelos Signature, los Player Exclusive, los Pro Model de cada jugador de la NBA. Todos los jugadores que tengan un modelo exclusivo, que creo que son 16 en la actualidad, vamos a estar analizando uno por uno y mostrando, bueno, qué zapas están usando en este torneo, en esta NBA 2020-2021. Así que bueno, lo vamos a ir analizando. Recuerden que esto no va a incluir, por ejemplo, no sé, una Jordan 35, que si bien sí es el modelo de Jordan, o sea, es la línea de Jordan, ya es más bien, funciona como marca, más que obviamente un Signature como fue en su momento y aparte Jordan está retirado porque en ese sentido hablaríamos, no sé, de las Kobe que salgan nuevas o demás. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a arrancar primero que nada hablando de New Balance, que tiene solamente un jugador en la actualidad, que es Kawhi Leonard, como no podía hacer de otra manera, tiene las Kawhi, anteriormente tuvo las Omni, pero bueno, no era su player exclusivo, era como una alternativa que hicieron cuando se fue Jordan y pasó a New Balance. Claro, era una zapatilla de básquet, ¿para qué usé algo, claro? Claro, para que tengan y bueno, eran como las de Leonard, pero no era en realidad él. Esta sí es oficialmente su primer modelo, la verdad que están buenísimas, a mí por lo menos esas me gustan mucho, hay varios colorways, lamentablemente no creo que entre este tipo de calzado. Y es muy raro, no está el mercado como para traer zapatilla de básquet de New Balance, creo yo, y tengamos en cuenta que esto fue que era un movimiento que estuvo bueno, mucha gente dijo, no, ¿cómo se va a ir de Jordan? Estuvo un quilombo por su logo, de hecho, no sé si lo pudo recuperar o no, creo que no, porque no está en la zapatilla, pero está bueno porque nos da mayor cantidad de marcas haciendo zapatillas de básquet, mayores marcas como New Balance que creo que tienen en cuanto a componentes y materiales una excelencia bastante importante, así que, y aparte si las usa Leonard, claramente las usa en zapatillas, que puede usar el chabón y que no se vaya a lesionar. A nosotros creo que en general esta zapatilla nos gusta y bastante, y es un par que tendríamos, yo lo compraría. Sí, 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 a mí me gustaría tenerlas. Bueno, ahora seguimos con otra marca que en cuanto a materiales creo que es de las mejores, y vamos a hablar de Under Armour, que bueno, es mundialmente reconocida en el básquet gracias a Steph Curry, pero actualmente sumó a otro jugador. Sí. Primero si querés hablamos de la de Curry, que son las Curry 8, la verdad creo que de las peores zapatillas básquet que vi en mi vida, probablemente para la posición que él ocupa sean muy buenas, pero me parece una zapatilla muy, pero demasiado simple, que no me dice nada. A mí particularmente me gustan, pero no las veo tan de básquet, son como más de running, pero la verdad me gustan, y lo bueno de Curry con Under Armour es que con el lanzamiento de las Curry 8 salió también Curry Brand, que es como Jordan con Nike, que Michael Jordan tiene su propia empresa dentro de Nike, y bueno, Curry va a tener Curry Brand, que es Curry. Era ahora. Sí, la verdad que es el jugador. Estamos hablando de Curry que es uno de los mejores jugadores de la historia. Es el más emblemático de Under Armour, no va a haber otro. Ni hablar, tal cual, así que bueno, gran movimiento, te felicitamos amigo, la verdad estamos muy contentos por esto que él lo hace. Se te dio, se te dio. Se te dio que nos estaba diciendo que lo trajábamos. Sí, sí, sí. La verdad muy contentos por vos, un saludo a la familia. Y bueno, seguimos ahora con Joel Embiid, sorpresivo en realidad que haya tenido su zapatilla Signature, pero yo calculo también que el fichaje dentro de Under Armour incluía en el contrato tipo, si ficho a Under Armour, quiero mi zapatilla. Sí, porque tenía un acuerdo de banda de plata con Adidas, y como Adidas no le dio la posibilidad de hacer el Signature, y creo que Embiid ya a esta altura lo necesitaba. Bueno, pasó a Under Armour, va a tener sus propias Kyrie ahora. Sus Kyrie 2. Es una zapatilla linda, está buena. Fue un meme en su momento porque realmente se parecía mucho, incluso creo que hasta Kyrie emitió palabras en cuanto al parecido con las Kyrie 2. La verdad, yo sinceramente cuando me enteré de esto, esperaba ver una zapatilla bastante más robusta, porque siendo que el tamaño de Embiid no me parece muy acorde, estamos hablando de zapatillas que parecen a las Kyrie. Ojalá le vaya bien con las zapatillas, ojalá no se rompa ni nada, pero como decimos, está bueno que haya todavía más alternativas. Y no era una zapatilla tan cara aparte. Es que eso es lo bueno, las Kyrie es como la línea cara, entre muchas comillas, y ahora con la de Embiid tenés una línea un poquito más barata para lo que es Under Armour. Ahora continuemos con una de las marcas más importantes, una de las dos más importantes, bueno, también está Under Armour, en la NBA está mucho Under Armour. Adidas, que tiene ya bastantes, bastantes atletas. Empezando por el más, creo que importante hoy por hoy, la barba Harden. Está estrenando sus Harden 5, que me parece que están buenísimas. Están buenas, creo que es como una... A mí las 4 como que no me terminaban de volver loco. Las zapatillas me parecían medio raras, y creo que las 5 es como una reversión de las 4, que eso es algo que me gusta mucho cuando un jugador tiene una línea que vaya como mutando de a poco, ¿no? Que no sean todas las zapatillas totalmente distintas, que es lo que hace también Kyrie, ya vamos a hablar de esas igual. Me gustó, también me gustaron mucho los colorways que se presentaron. O sea, creo que eso también acompaña muy bien la zapatilla. Y si no me equivoco, tienen boost. Creo que volvió el boost. Sí, volvió el boost para las 5. Por otra parte, otra de las grandes estrellas que tiene Adidas hoy por hoy es Damien Lillard, que está en su modelo número 7, la Dame 7, que también... ¿Esta se la vio acá o no? No, acá llegan las 6, que son unas muy lindas zapas. De vuelta se cumple esto que decíamos de la Harden, es como que agarraron la zapatilla y la reversionaron para mejor, ¿no? A mí me gustaron bastante. Sí, igual acá las 4 eran algo totalmente distinto, las 5 también. Se parecen un poquito las 6, las 7 se parecen un poquito las 6. Me gustó más las 7 que las 6, sin dudas. Y sí, estas también están buenas. Otra vez acá hacen lo mismo con distintas variantes de precio, que a los yanquis la verdad les sirve muchísimo tener una zapatilla que valga 100, 120, 130, 150, 160 dólares. Para tener esa variedad, allá realmente hace diferencia. Es que realmente entre los yanquis, cuando vos ves, no sé, un partido en una canchita de la calle, si se quiere decir así, en un parque, hay mucho Dane, mucho Spida, mucho Kyrie. Son zapatillas que pueden darse el lujo de comprarlas para matar, básicamente. Acá no salen 16 mil pesos por ahí. Pero también creo que estas que nombramos, las Harden y las Lillard, son dos pares que son muy probables que lleguen acá. Adidas siempre como que se pone la 10, siempre como que Adidas cumple con los jugadores de básquet acá en Argentina. Lo bueno de la línea de Adidas es que maneja un precio muy inferior a Nike. 12 mil, 11 mil. Claro. Sí, hablando en dólares, 130, 140 máximo y capaz que las de Nike te terminan saliendo hasta 200, 220 dólares. Obviamente son distintos materiales, distintos jugadores, todo, pero bueno, es una alternativa muy buena que maneja Adidas en cuanto a los precios. Pero bueno, recién nombré a Donovan Mitchell que está teniendo su Don Issue número 2. Que, bueno, salieron con un colorway que era como medio neo, medio fluoro, que estaba, a mí me gustó mucho. Esta zapatilla en cuestión creo que de Adidas, a mí con las Harden son las que más me gustan, las de Donovan Mitchell me parece que están buenísimas. Y sí, acá hizo lo mismo. Tenía las 1 y son iguales a las 2, pero con mejoras. O sea, también no debe flotar esa silueta. Es lo que esperarías si te decís que va a salir el segundo modelo. Claro, o sea, literal se nota la continuidad, pero bien por Donovan Mitchell me parece que está yendo por un buen camino. Hablando de zapatillas, de NBA también podemos hablar de básquet, pero en cuanto a zapatillas me parece que va por un buen camino. Y vamos a hablar de una persona a quien todos queremos mucho, es nuestro eterno MVP básicamente. Vamos a hablar de Derrick Rose, que hoy en día está con su zapatilla número 11 y está robando un poquito, si quiere decir así. Está jugando muy bien igual. Pero como que ya no es la figura que, bueno, supo ser en su momento, después de todas las lesiones, ya todos sabemos la historia y la verdad que es una lástima, pero bueno, Derrick supo tener de las mejores zapatillas del NBA en su momento. Hoy en día es como que a Adidas le tira, bueno, toma, hagámosle un par a ese tipo, que bueno, nos hizo muy felices y nos hizo bastante hita en su momento. Más hasta donde tengo entendido el contrato lo iban a cancelar y tiene como una extensión, porque el tema es que Derrick Rose, al igual que Kobe Bryant, por ejemplo, venden muchísimo en China. Claro. Y si vendés ahí, vendés en la mitad del mercado de zapatillas, básicamente, pero son un montón de fanáticos de básquet. Me gustaban más las 10, las 10 me gustaban mucho más, de hecho, esta es como una zapatilla que podría salir de Adidas de básquet, así nomás que de hecho para mí, viéndola, es una zapatilla que estaba en carpeta como para lanzarla de la línea básquet y le dijeron, bueno, le ponemos Derrick Rose 11. Tienen pinta de ser cómodas, la verdad, y bueno, a Derrick Rose tenés que darle algo que lo proteja, es un tipo que se lesionó bastante. Es un par de básquet, no te voy a decir que es feo porque es una gotita con las tres tiradas. Bueno, ahora seguimos con una marca asiática que años atrás nadie la conocía. Hablamos de Anta, que tiene hoy en día a dos jugadores. ¿Cuáles son esos? El primero, que es el que los puso en el mapa, es Clay Thompson, es el más conocido en su momento. De hecho, le habían ofrecido un contrato más caro que el de Curry, me acuerdo. O sea, Carrico Nandel Armour era una locura. Y vino Anta, una marca que nadie conocía y confió en Clay Thompson y se lo llevó. Que tiene, bueno, esta zapata que estamos viendo en pantalla que igual no tuvo rodaje en la última temporada. Tampoco está teniendo rodaje en esta temporada porque sigue lesionado. Pero bueno, Thompson es uno de los que están en vigencia con su zapata pro model. Y hay uno más. Hay uno más que es, creo que... Que también está rotísimo, vive rotísimo. Es el jugador con el mejor representante del NBA. Estamos todos de acuerdo. Es el Maxi López del NBA. Sí, Gordon Howard, que está teniendo también su primera zapatilla junto con Anta. Lo cual, la verdad, me imagino que los números deben ser inimaginables acá en Argentina. Así que, porque bueno, no es cualquier cosa dejar de vestir. Nike o Adidas en lo que es la NBA y tener tu contrato con una marca de estas que no son tan conocidas. Y por ahí van a vender allá nada más. Van a vender en su país y punto. Pero bueno, esas zapatillas que es algo interesante. Eso también me gusta, que son como... Tienen su diseño de la moda de allá, ¿no? O sea, no... No, las de Thompson están buenísimas. Las de Thompson son excelentes. Nada, la verdad, creo que son dos pares de zapatillas interesantes. Creo que las compraría si fuese jugador de básquet. Como para probarlas, usarlas un poco. Sinceramente para tenerlas en la colección guardadas, no le veo mucho sentido. Bueno, tenemos otra marca. Tenemos otras marcas en realidad que son un poquito más raras que seguramente muchos de ustedes no conozcan. La primera que ni siquiera... Yo la conocí por esto, o sea. Claro, la primera que ni siquiera nosotros la conocíamos es 361 que tiene a Aaron Gordon, quien supo ser el gran campeón de volcadas. Tiene estas AG1 que están tremendas, están buenísimas. La verdad no sabemos qué onda la marca. No te puedo garantizar que realmente te rompas o no porque la zapatilla... Es que eso estoy seguro. No hay nada. Ahí tenés la que le dan al jugador. Ah, sí. Y la que se vende. Que eso pasa en todos lados. Se han visto videos de gente tratando de doblar una Skyri y no poden hacerlo cuando vos agarrás unas caídas así y las das vuelta. Volviendo a la zapatilla de Gordon, ¿qué zapatillón? Está buenísima. Está muy buena. Al igual que la Santa, me parece que está mucho mejor que cualquiera de las que sacó Nike. La Rose. En los últimos años o la Rose. Sí, sí, sí. Realmente creo que son pares muy copados y aparte ten en cuenta que son marcas que por ahí no te hacen zapatillas de básquet por fuera de estos contratos. Mucho no podemos decir de esta marca. Creo que nadie puede decir mucho. Salvo que la agarremos y la podamos experimentar un poco. Pero es una buena marca y también su forma de llegar una Signature para Gordon que de otra manera no hay chance, ¿no? Bueno, y para ir finalizando el video tenemos, en realidad tenemos dos subdivisiones. Tenemos Jordan y tenemos Nike. En Jordan vamos a un repaso rápido. Tenemos a Russell Webrook con las Why Not 0.4. Hermosas, una locura. Este es el perfecto caso de continuidad. Desde la 0.1 hasta la 0.4 son iguales. Creo que las primeras de todas fueron las diferentes. Sí. Pero las 2, 3 y 4. Sí, bien, medio mal. Ahí sucede también la voz del jugador, creo yo, que dice esto me gusta. Así estoy cómodo y es una zapatilla que realmente me gustaría comprarme alguna de Westbrook. Tendríamos que tener una. Porque están muy buenas. Y es un jugador que por más que no venga teniendo quizás su mejor momento es de lo mejor que tiene la NBA y que ha existido en la NBA. Una bestia total. Y también, bueno, de Jordan creo que no tengo más nada. Está Chris Paul que tiene las Chris Paul 13 que es muy raro el contrato que tiene Chris Paul. Es una zapatilla que solo usa él. Sí. Que no las venden, las tiene él. Siempre fue muy raro. Yo lo veo más que un single. Tú crees como un mimo de bueno, che, haces un par. La verdad, nunca me gustaron mucho. Son muy raras. Era más de la línea de Melo de Carmelo Anthony en su momento. Exacto. Tal cual, tal cual. Así que bueno, lo nombramos como mención honorífica. No es algo que consigas tampoco en cualquier local. Y bueno, se dice que probablemente Zion Williamson este año tenga su modelo Signature. Que sería lógico después de todo el hype que tuvo. Sí, sí. Se lo tiene que ganar igual, pero creo que tiene... Ya tiene el contrato de zapatillas más caro de la historia. Se cae, me auguro que este 2021 va a tener su primer Custom. Y vamos a hablar de Nike ahora sí, que es la que domina la NBA. Bueno, tiene la licencia de la indumentaria y además domina. Ese es otro tema aparte que si quieren podemos hacer un video hablando de la indumentaria de Adidas. Bueno, Nike, vamos del más económico que es Paul George. Paul George sacó las Paul George 5. Raro el cambio que está tomando Paul George. Muy running. Las 4 y las 5 son zapatillas... No son feas, pero no me pondría a jugar al básquet con eso. Sí, la verdad que se está haciendo un medio raro al igual que KD Kevin Durant venía sacando las mejores signatures de la historia de la 1 a la 10 y después se fue cayendo a pedazos. Las de hoy por hoy son muy raras. Igual lo que tiene KD que no se le puede retrucar es que las... Es que KD. No, bueno. Es que hoy en día para mí es el mejor jugador de la NBA o sea, en cuanto a lo letal que es cuando llega el chabón a la hora de atacar. Pero creo que es quizás la zapatilla más usada junto a las KD dentro de la NBA. Muchos siempre dijeron que las KD son increíbles para jugar. Sacando lo que es Kobe, ¿no? Que no lo vamos a nombrar porque obviamente no es tan bien. Es como hablar de Jordan Retro también, ¿no? Pero muchísimos jugadores usaron... Ahora, estas son las 13. Sí. Las 12 que a nosotros no nos gustaron. Que hasta no sacó 14. O sea, las 13 las mismas que venían sacando la primera parte pero estaba más roto que Rotin. Exacto, la cual. Pero las 12 que eran las zapatillas que nosotros ya ahí dijimos la verdad no nos gustan. Muchos jugadores salieron a decir quiero usar esta zapatilla porque son comodísimas, son muy buenas en cuanto a lo que es las tecnologías que traen pero la verdad es que creo que va más por ese lado. Hoy en día KD se tiró al lo funcional de la zapatilla que está perfecto. Sí, sí, sí. 100%. El siguiente jugador bueno, el siguiente zapatilla vamos a hablar que corresponde a un jugador es de creo yo la que más nos gusta podemos decir. La línea así en cuanto a línea general sí, sí. Y una de las más usadas una de las más cómodas una de las más baratas también lo cual está muy bueno. Hablamos de la línea de Kairi que está tocando las Kairi 7 que la verdad me parece muy buena. Me gustan un poquito mal las 6. Creo. A mí me viene pasando que me gustan las 7 me gustan mal las 6 pero que las 6 me gustan mal las 5 que las 5 o las 4 y así. Pero por lo menos sigue llevando la misma línea y sigue estando bastante buena. Y lo que se nota es que son bastante pero bastante más robustas. Me gustan bastante hay unas Raygans de hecho que me encantaron. Las 7, sí. Es un poquito más normalita que las 5 y que las 6 no tiene tanta cosa arriba y demás pero como dice Juan mantiene la línea y va a seguir siendo una de las zapatillas más usadas por lo primero. No, ante último caso que vamos a hablar Gianni Santetokumpo el actual BNVP el back to back que metió Gianni's. Bueno, las Greek Freak 2 totalmente distintas a la Greek Freak 1 las 1 tenían el Sush al revés eran una cosa esta que sacó ahora es algo nada que ver a mí me gustan bastante me gustan más que las 2 o sea las 1 me gustaban Es como que las 1 eran muy simples era una zapatilla también que era creo que salía 110 dólares incluso y ahora las 2 es como que las veo claramente el Sush no pero las veo muy Kobe en cuanto a lo que es el diseño de la zapatilla lo cual es buenísimo Esa es una zapatilla que es raro que no haya entrado porque es la típica zapatilla que yo digo bueno yo las 1 estaba seguro que llegaban y si esperemos que las 2 lleguen y aparte está de moda ante Tocumpo más allá de que es una bestia y ganó los 2 en BNV está de moda todo el mundo habla de la de Tocumpo ojalá lleguen porque ese par sí me lo compraría las 2 están la verdad están hermosa y bueno y otro par que tampoco llegó que es el último caso son las de Lebron que las 17 creo que no llegaba las 16 tampoco si las 16 llegaron algunos colorways ah poquitos colorways aparte llegaron bastante de las low que muy feas las 17 era un par que me gustó mucho porque me hacían acordar a las 15 que creo que es de lo mejor que tiene Lebron de hecho las ponen en el top 5 de zapatillas de Lebron por el material claro es muy buena para jugar y tengan en cuenta que Lebron más allá de ser un tipo que podríamos considerar un big man porque es gigante debe pesar unos 160 kilos Lebron al mismo tiempo es un tipo que juega básicamente de base entonces es una zapatilla muy todoterreno usada por tipos pesados usada por bases o sea tenemos de todo y las 18 me gustó la verdad si lo que tenemos en el caso de Lebron es que unas Kyrie me las pongo para salir para andar unas Lebron son zapatillas de básquet literalmente o sea las 17 tampoco no me gustaban y ahora que salen las 18 las 17 es como que de Lebron dependes mucho del colorway también está la colaboración con Mbappé que creo que me o sea están buenas pero no sé si es algo como para decir una colaboración para hypear Lebron y Mbappé que es como no le encuentro mucho la onda pero bueno claramente una movida marketinera de Nike y ahí tenemos ya la zapatilla número 18 de Lebron nos estamos hablando de un tipo que es 18 años es el que más tiene de toda esta lista exactamente y bueno todas estas líneas de zapas para un jugador de estas marcas ¿cuál es la que más te gusta? bueno creo que claramente la de Kyrie es la línea que mejor se supo mantener durante todo este tiempo y la que más me gusta la de Donovan Mitchell me parece que va por un camino pero igual creo que la mejor zapatilla es la de Gordon Hayward la de Aaron Gordon está buenísima igual también es jodido como es comparar porque por ejemplo si a mí me preguntás ¿cuál es la línea más me gusta? el balón de toda la línea te voy a decir las Lebron porque hay muchísimas que me encantan que son de mis zapas favoritas hay que ver si Kyrie dentro de 10 años sigue jugando en la NBA no en ese caso en cuanto a línea la de Durant sin duda la de Durant hoy por hoy igual de zapas me parece que no sé si las Kyrie igual me parece que las de Leonard o sea en zapas pura y exclusivamente zapas de ahora las que estaban las que no hablamos o las de Leonard me parece las de Leonard o las de Mitchell yo también le tengo cierto cariño a las de Lillard me parecen muy piolas se ven muy cómodas habrá que probarlas también dentro de poco cuando se pueda de a poquito vamos a ir a jugar al básquet yo estoy rotísimo estamos todos rotos yo estoy rotísimo literal es guinzado pero en cuanto me recupere vamos con ganas de probar zapas de básquet y también de caernos a pedazos un rato bueno y dejen un comentario ustedes de cuál es la zapa el signature de este año de esta temporada que más les copa que más les gusta a ustedes y más que más les gustaría tener en verdad que llegue que lleguen acá al país no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram para enterarse de toda la data de hecho si llega alguna de estas zapas lo vamos a estar anunciando suscríbanse al canal si es que no están suscritos si están viendo este video no les cuesta nada nada es solamente un click un click y mismo también le dejan un like y activan la campanita muchas gracias a todos por haber seguido este video nos estamos viendo la próxima